Después del chorro de biografías no autorizadas y precipitadas que han intentado lucrarse de la muerte del cofundador de Apple, Steve Jobs, hoy se pone a la venta la primera biografía oficial, I, Steve, Steve Jobs, in his home words. Ha salido este lunes 24 de octubre en inglés en iTunes y en la tienda online Amazon. El libro, obra de Walter Isaacson y editado por Simon & Schuster, recoge decenas de entrevistas de este visionario que desertó de la universidad para revolucionar el mundo. Steve Jobs falleció el pasado 5 de octubre a los 56 años tras luchar contra un cáncer de páncreas durante ocho años. Desde que se conoció su muerte se han celebrado motivos homenajes en su nombre por todo el mundo, participando desde líderes de Estado, rivales en los negocios y sobre todo sus fans. Este lunes, como otro tributo más, se esperan colas y colas para adquirir un ejemplar de su biografía. Una biografía ordenada por el mismo Jobs, Isaacson, con la que pretendía que sus hijos lo conocieran mejor. En ella se revelan más detalles del Jobs siempre oculto en la sombra y de sus pensamientos. El rechazo a una operación contra su enfermedad, el amor por el diseño por la banda británica de Beatles y el cómo surgió el nombre de su empresa son algunos de los detalles de estas decenas de entrevistas a Jobs. Y también hay lugar para la polémica. En uno de sus pasajes afirma que Android es un producto que su viejo amigo Eric Smith, actual director de Google, le robó. Jobs llega a despotricar hasta tal punto que se encuentra convencido de gastar hasta el último centavo de los 40.000 millones de dólares que Apple tiene en el banco para corregir este mal. Genio y figura, el Newton de nuestra época, manzana en mano, se nos muestra ahora en carne viva.